Voy a hacer un intento a la perico, casi saco los tickets Jerico Mide one pocho Con comida de ataque, supongo Vamos a probar primero con el de one Tarde Bueno, primero supongo que iremos a pegar a este A ver Vale 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 Hostia puta Es usar solo un personaje, básicamente Con uno Vale 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 Con la Jirigo hecha